Estas ideas, estos conceptos, porque en vez de ser un libro teórico, surge de la constatación de la realidad de lo que necesita saber un operador. O sea, una persona, un empresario de Huancayo que ve venir a los grandes shopping centers, ve llegar Chinalco, ve llegar las grandes inversiones y se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál debe ser la forma en la cual yo puedo crecer y, como dice, crecer y no morir en el intento? Si bien se confunde mucho el crecimiento de la economía en general, no necesariamente que crezca la economía, crecemos nosotros, sino que se nos genera permanentemente más y más desafíos. Yo, en estos dos tomos, lo que hago es trabajar tres aspectos. El primer aspecto, y me parece fundamental, es quitar el concepto de que esto es una aldea global o que es un tema metafísico. Nosotros, cuando tenemos que tratar con un ruso, con un alemán, con un árabe, con un chino, tenemos que entender que piensan diferente. La realidad es mirada y comprendida en forma distinta. Y entonces, toda la primera parte es cómo acercarnos y cómo presentarnos frente a estos diferentes jugadores que van a llegar acá a la región. Y lo segundo es cómo ir y conseguir dinero en la banca, cómo poder ir y ver de una forma inteligente mover nuestros productos con logística, cómo hacer marketing. Pero creo que dejamos de usar los libros americanos y comenzamos a poner las realidades y los casos peruanos. Y contextualizarlas, sobre todo en Latinoamérica y dentro de cada unidad. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Huancayo está, todo el Valle del Mantaro, está en una ubicación geográfica espectacular. Espectacular porque pasa toda la actividad de la selva, la sierra y se va al mercado enorme que es Lima. Pero sentados en Huancayo, uno se pone a pensar, ¿por qué no hay más presión de Huancayo para recuperar a su cliente primordial que es Lima? La carretera central está colapsada. Es dificilísimo llegar. Yo tengo que venir en avión cuando antes venía permanentemente en carro. Y eso es decir, no hay un interés. Uno viaja por los diferentes pueblos del Valle del Mantaro y no te das cuenta que hay turismo rural. No hay una integración. No tienes un tema de cadenas productivas. Hay mucho por hacer por donde uno mira. Hay mucha informalidad, ciertamente. El 78, 80% de la economía y más, sobre todo en esta zona, es informal. Ayer justamente en la presentación de su libro hablaba de cambiar la imagen del empresario huancayino y en realidad del empresario peruano. Se habló mucho de la formalidad y la disciplina, sobre todo en ese sentido. Justamente al exportar, usted mencionaba, que nos juntamos con gente de Israel, de Estados Unidos, de Europa, a la cual tenemos que proyectarle otra imagen de disciplina y formalidad en el sentido de llegar a la obra, de comportarnos de una manera correcta al momento de hacer una transacción y sobre todo elegir el mercado y la legislación. ¿Qué es lo más importante al elegir esta si nosotros quisiéramos exportar en la región? Yo creo que lo primero que tendríamos que tener como cuidado es crear disonancia cognoscitiva. Es decir, tenemos una imagen, muy mala imagen, todavía creada, independiente de la gastronomía, porque somos mucho más que comida. Pero la idea es que el empresario tiene que entender que llegar media hora tarde, por ejemplo, a una reunión es leído en forma muy mala en Suiza, en Alemania, en llegar mal vestido. El hábito sí hace al monje. Uno tiene que llegar muy preparado, tiene que saber exactamente qué productos tiene y por qué es conveniente. De los trabajos que hemos hecho con PROM Perú a nivel de todo el país y sobre todo la reflexión de este libro surge de Huancayo, porque cuando estando yo dando conferencias por PROM Perú y las he dado en todo el Perú y entrenando a los exportadores para que salgan a los mercados mundiales, me di cuenta que el problema ya no era el producto, no era la trucha, no era la cerámica, no era el tejido, eran las personas. Era sentarse frente a un trader chino o un comprador americano y no tener las habilidades y destrezas que se requieren para negociar y no ser comido vivo en esta negociación. Va desapareciendo entonces, había mencionado también ayer usted, que va desapareciendo en la era del marketing, que los productos ya tienen suficiente publicidad y lo que falta es logística dentro de una organización. El siglo pasado fue el siglo del marketing y decía prácticamente, marketing es más que ventas, marketing es descubrir las necesidades, pero hoy día es mover los productos, mover porque uno pierde en la distribución de repente toda la utilidad. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y descubrir primero que lo que es bueno para una empresa grande no es bueno para ti. O sea, uno no tiene economías de escala gigantes, uno no es la costa peruana, uno tiene que crear productos especiales de mayor margen, mayor productividad. Entonces al final uno dice, bueno, ¿en qué soy bueno y en qué soy distinto? Y acá viene el concepto básico del océano rojo, océano azul. No podemos competir por precio, no podemos crear toda una empresa donde al final nos regateen cada cosa. Tenemos que crear productos tan especiales que digan, yo voy acá a buscarlo, lo voy a conseguir y te doy un ejemplo. Uno va a comprar artesanía y consigue artesanía muy muy barata. La pregunta es, ¿por qué cuando uno va a un lugar tan rico en tradiciones, cultura, variedad, no tiene un taller donde pueden ver cómo se hace la artesanía? No tiene fiestas. Hay fiestas todos los días acá. Uno puede decir una experiencia vivencial, gastronómica, que puede haber y se lleva a la artesanía. Y eso se hace en el mundo entero cuando se vende cosas. Entonces, aparte de la cerámica, ¿cuáles son los potenciales negocios que usted ha percibido que se pueden mejorar y desarrollar aquí en la región? Muchísimos. Yo creo que si uno viaja, por ejemplo, por el eje cafetalero colombiano, te das cuenta de lo que uno puede copiar. Uno va ahora y mira, un Valle del Mantaro plano, precioso, interconectado con una carretera. Y de pueblo en pueblo uno debería tener haciendas, hoteles rurales, vivencias que uno puede hacer desde la experiencia de ir a caballo hasta visitar ruinas. Entonces, todo un eje cultural donde cada pueblo se puede identificar con orfebrería, ganadería, y no poner construcciones modernas en la plaza de armas. Eso debería estar prohibido totalmente. Y después de eso, integradas cadenas productivas. O sea, el pequeño comerciante que hace un producto no puede competir con un totus o con una plaza vea. Volver al concepto de crédito. Todos deberían tener un sistema de compra en volumen y venta en volumen. Pero además estar integrados con una filosofía. No hay un plan Valle del Mantaro 2020. Muy bien. ¿Qué nos resume todo este libro, entonces? Entonces, ¿es un planeamiento estratégico a largo plazo para un emprendedor, para un empresario? Más que largo plazo, es corto, mediano y largo. O sea, esto es un tema donde uno puede decir, quiero una guía. Porque este libro tiene tres partes. Tiene los estilos de negociación, tiene la compraventa y el comercio compensado, lo que tiene que cuidarte en distribución, pero sobre todo tiene además modelos de contratos. Entonces, uno no tiene que sentarse a retar. Es una invocación a los abogados de la zona de Huancayo, de Jauja, que dejen de pensar en litigios. Ciertamente, había mencionado usted también ayer en la conferencia que la presentación del libro, que este libro no solamente le sirve a las personas que están inmersas dentro de las ciencias administrativas y contables, sino también a los abogados, a contadores, bueno, a administradores, entre otros profesionales. ¿Por qué? Porque yo ya no creo que los cajones estancos. O sea, una vez a uno le preguntan, ¿y tú qué eres? Y la gente contesta, abogado. Inmediatamente la mente de quien pregunta es, abogado penalista Perry Mason, juicios penales. Bueno, hoy día el abogado es un consultor de empresa. Entonces, uno debe decir, sea la gente que, y eso lo hemos visto en la Universidad Continental, los que están en negocios internacionales, los que están en administración, los que están en derecho deben trabajar en conjunto porque el sujeto de trabajo es la empresa, no tiene cajones estancos, es una sola cosa. Y por lo tanto es una invocación a que dejen de pensar en pequeño. Ya ha pasado de moda los procesos judiciales y están pasando ya la historia, se están reemplazando por el arbitraje en negociaciones y litigios empresariales. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Yo creo que más que el arbitraje o el Poder Judicial, porque el gran problema del Poder Judicial es que tiene que aplicar la ley. Y la ley significa aplicar lo que se puede probar en el expediente. Ya te dicen en el primer año de derecho, lo que no está en el expediente no es de este mundo. Y sin embargo, la primera víctima que vamos a tener siempre es la relación comercial. Entonces, ¿qué invoco yo? Negociar, buscar soluciones creativas, no destruir la relación, que cuesta mucho construir relaciones comerciales. Entonces, tampoco ir rápidamente al arbitraje, porque uno gana, uno pierde. Acá lo que queremos es que los dos ganen. Ya, muy bien. Ha sido entonces el PSD en negocios internacionales y transacciones también. Pinkas Flink Blanc, que es peruano. Es peruano. Así que, qué orgullo que las personas de nuestro país también estén elaborando libros como este. Son dos tomos interesantes para las personas que estén interesadas. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Sí, bueno, la editorial es Grisley, pero pueden llamar a través de la Universidad Continental. Muy bien. Entonces, la Universidad Continental una vez más promoviendo la cultura y el desarrollo en la región. Nosotros tenemos que continuar con la información. Y muchas gracias, seguramente. Otra vez que esté por acá, por Huancayo, lo llamaremos para conversar de otros temas de comercio y transacciones internacionales, tal vez. Muy amable. Muchas gracias.